En el marco del inicio de clases, José Manuel Caballero y Isabel Rodríguez asistieron al Colegio Giner de los Ríos en Puerto Llano para conocer de primera mano la puesta en marcha del programa de refuerzo de limpieza Colegio Seguro, que es financiado por la institución provincial. El diputado ha querido agradecer a todos los maestros y maestras el gran esfuerzo que están realizando para llevar adelante el curso escolar en estas circunstancias tan especiales. Yo empiezo hoy también pidiendo el libro de agradecimientos para dejar por escrito que agradezco enormemente a la directora del colegio y en ella a todos los profesores y profesoras, maestros y maestras, el enorme esfuerzo que han hecho, que están haciendo y que seguirán haciendo, porque esto lamentablemente no ha acabado en las próximas semanas, en los próximos meses y prácticamente durante todo el curso, para garantizar el lugar más seguro de los posibles en los centros escolares. Lo interpreto así como responsable político y desde luego como padre. Además, mostró su satisfacción por la labor del equipo de gobierno y su alcaldesa Isabel Rodríguez, por el compromiso con la educación y por la iniciativa en la creación del programa refuerzo de limpieza, mismo que se ha extendido a toda la región y que ha generado nuevos espacios de empleo. Pero quiero agradecer también desde luego a la alcaldesa y a su equipo de gobierno la inteligencia que demuestran a diario en la gestión política y desde luego el compromiso que tienen con su pueblo y en este caso con lo que es más importante que es la educación y los colegios. El programa que finalmente ha tenido un desarrollo regional de refuerzo de limpiezas hay que reconocer que surgió en Puerto Llano. Durante la visita del presidente Isabel nos planteó, tanto al presidente de la Junta como a mí mismo, la posibilidad de establecer un refuerzo de limpiezas. Y el presidente de la Junta se quedó con la copla y yo mismo como presidente de la Diputación asumí que en la medida que la limpieza de los colegios es una competencia municipal y las diputaciones tenemos como competencia principal auxiliar a los ayuntamientos, pues que esta era la oportunidad de, aunque no sea formalmente nuestra competencia la educación, sí que es ayudar a los ayuntamientos y esta era una manera de hacerlo. Isabel Rodríguez ha deseado un buen inicio de curso a la vez que ha reiterado el compromiso de su equipo de gobierno a todo el ámbito educativo de Puerto Llano. Y dirigiéndome como lo hacía ella a todo el personal docente y a todo el personal también al administrativo, a toda la comunidad educativa, a los padres y por supuesto a los niños, pues desearles un buen comienzo de curso en estas circunstancias de total y extraordinaria dificultad, porque nada es normal por mucho que queramos llamarle nueva normalidad. Esto no es normal y lo que deseamos creo que todos es volver a la normalidad. Siempre he manifestado que tengo profunda confianza en la educación como herramienta de transformación social y en ese sentido también de transformación y de mejora continua para la ciudad de Puerto Llano. Finalmente, la directora del Colegio Giner de los Ríos ha explicado a los medios el plan de contingencia que se aplicará mientras dure la emergencia sanitaria. Hemos cambiado el horario del profesorado en primer lugar y nos hemos venido todos a las nueve menos cuarto. Hemos decidido que le vamos a tomar la temperatura cuando llegan y a las doce. ¿Qué hemos hecho? Pues los profesores al estar antes hemos ido tomando la temperatura de los niños según venían. Como a las nueve menos cuarto no entran sino a las nueve, estábamos todo el profesorado para coordinarnos. Y bueno, la entrada no ha venido más del 50 o el 60% del alumnado, salvo en un grupo que ha venido la inmensa mayoría, en los otros dos grupos ha faltado gente. La hemos hecho por el túnel, hacemos las filas en el Virgen de Gracia, bajamos por el túnel y ya llegamos al cole. Aquí en el paseo era complicado no juntarnos. Tenemos grupos burbuja en infantil 3, 4 y 5 años, primero y segundo. Y entonces se trataba de que se juntaran con el menor número de personas externas. Los cogemos en el túnel, ya los padres no pasan por el túnel porque no cumple las medidas para poder tener padres y alumnos. Y directamente pasan por la rampa esta que sí que tenemos señalizada al centro con los tutores. E infantil pasa por ahí. Los tutores los recogen abajo, se les toma la temperatura, pasan por aquí y automáticamente acceden a las aulas para que tampoco tengan un contacto. Hoy se han incorporado los cinco, los cuatro, porque tres años tiene el proceso de admisión que se van haciendo de integración. Entonces ha pasado primero, segundo, cuatro y cinco años, que son los cuatro grupos burbujas que tenemos.